Deberá florear por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí y no soy parte de todos Nada cambiará con un abuso de curva En sus caras tengo el temor Ya no hay pabulas en la ciudad de la furia Me verás caer como un ave de fresa Me verás caer sobre terrazas desiertas Me destruiré por las calles azules Me refugiaré antes que todos despiertan Me dejarás dormir al amanecer Entre tus piernas Entre tus piernas Sabrás ocultarte bien y desaparecer Entre la tierra Entre la tierra Un hombre alado extraña la tierra Me verás volar por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí y no soy parte de todos Con la luz del sol se abrumen de tus alas Solo encuentro en la oscuridad lo que me une con la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí y no soy parte de todos Me van a ver el partido El aire se ve tan susceptible Ese destino de furia es lo que en sus caras transiste Me dejarás dormir al amanecer Entre tus piernas Entre tus piernas Entre tus piernas Sabrás ocultarme bien y desaparecer Entre la niebla Entre la niebla Un hombre alado Prefiere la noche Entre tus piernas Música 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 Me verás caer como una flecha salvaje Me verás caer entre vuelos fugaces Buenos Aires se ve tan susceptible Ese destino de furia es lo que en sus caras persiste